Ok, vamos a empezar con esto, bros. En primera, si se preguntan por qué a muchos no les he contestado en mis redes sociales, ni siquiera un mensaje en Whatsapp, Instagram y todo eso, bros, es porque tuve la oportunidad de explicar más o menos lo que había pasado en algún momento y desafortunadamente la información que di, como que muchos no sé si la entendieron mal o qué pasó o hay personas ahí malas que se dedican a denigrarme un poquitillo y entonces empezaron a decirles a ustedes cosas como que ya no iba a regresar hasta dentro de medio año o un año y cosas así, cosas como de que yo me había metido en un problema con alguna persona y todo eso y pues no, bros, o sea, sinceramente ya no quise contestar ningún mensaje porque al dar mi información ni siquiera estaba seguro de si la iban a respetar y decirla de la misma manera ya que como ustedes sabrán la mayoría de mi público son niños y al decir las cosas pues tal vez no piensan en la gravedad de las mismas Eso es lo primero, una disculpa por no haber contestado en mis redes sociales, bros, igual una disculpa por no peinarme pero es que recién acabo de salir de bañarme y mi cabello estaba seco, no, estaba húmedo y ahora se ha secado y estaba ahí un poco necio, ¿vale? Pero bueno, a lo que sigue, bros, ¿por qué ya no he hecho directos? Lo que es cierto de las personas que están diciendo por ahí que me banearon, inclusive yo se los digo, bros, si YouTube me baneó solamente de hacer directos y también me metieron un strike que me van a quitar dentro de 3 meses, 90 días, ¿vale? Mi baneo termina exactamente el 4 de febrero del año que viene, ¿vale? Entonces, es cierto, bros, vamos a estar sin directos en este canal por ahora, tendremos que aguantar hasta que pase toda esta sección del baneo y todo eso, bros Les voy a explicar qué fue lo que pasó, vale, también esto sí tengo que aclararlo porque hay personas por ahí que son personas a las que no les caigo yo muy bien O son personas que decían ser mis amigos o personas, compañeros youtubers que cuando escuchan la desgracia ajena de alguna otra persona Como que en su canal dicen, ay no, qué mala onda, bros, en su puta cabeza dicen así como de, uff, qué bueno, así ya, ya, o sea, ese sentido de, ¿cómo se podría decir? Como de envidia, ¿no? Así como de, ah, ¿por qué ese vato le estaba yendo bien? Qué bueno que ya le está yendo mal porque a mí igual, a mí me estaba yendo muy mal, ¿no? Eso es lo que, eso es lo que noté, bros, y lo noté en varios canales a los que yo entraba disimuladamente para ver qué decían sobre mí Y yo sé que no soy la persona más importante del mundo, eso yo bien lo sé Pero tengo que admitir que hubo un par de personas que hablaron mal de mí Sin siquiera saber la razón o el hecho de por qué yo estaba baneado Es más, ni siquiera sabían, supongo, que yo estaba baneado Tal vez se enteraron por algún suscriptor mío que escuchó la otra vez lo que yo dije en Instagram y todo eso Entonces, a todas esas personas envidiosas, de verdad, les recomiendo mejor cerrar un poco la boca Y antes de hablar, informarse un poquito más, porque en serio, estoy harto de que tengan estos motivos de envidia conmigo Siempre, siempre, miren, bros, les voy a decir algo Siempre, eh, personas así se molestan de que uno a veces consigue un rating más alto También de que uno crece un poquito más en suscriptores Uno de que a uno le donan mucho o cosas así Pero, ¿saben? Son personas que se dedican a hacer directos cada semana Cada dos semanas, cada 20 días, cada 15 días Que les da igual su canal Y, pues, no se atreven a entender que yo diario hacía directo 5 o 6 horas Hermanos, créanme lo que no es nada fácil O sea, lo que yo hacía, no cualquier persona lo hace, ¿vale? Eso está más que el dinero Entonces, esas personas que se dicen ser mis amigos o los otros canales que están hablando mal O que les caigo mal, porque a eso es lo que dicen, que les caigo mal O que antes me hablaban, pero ahora no me hablan Que porque ya he cambiado, supuestamente Yo te quiero decir a ti, bro, que yo no he cambiado Yo sigo iniciando mi directo Sigo hablándole a las personas de la misma manera Yo no me he puesto en mis directos a insultar a gente Porque sabe jugar mal O porque yo sé jugar mejor que ellos O cosas así Así que, hermano, la persona que ha cambiado Eres tú, yo, ¿no? Y créanme lo, bros No es mi culpa Que ellos piensen que yo me siento grande Cuando en realidad son ellos los que se creen muy pequeños, ¿vale? Entonces, no es mi culpa, ¿vale? Locos, si quieren tener ese tipo de situaciones De aumentar su canal y hacer que crezca más Dedíquense a hacer contenido diario Cinco, seis, hasta diez horas diarias Y entonces, mira, bro Tú verás los frutos de tu trabajo Mientras tanto, no te quejes, bro Si no le pones tanta atención Todo eso, pues, ni modo, bro Cada quien trabaja por lo que se merece, ¿no? Entonces, esa es la primera, bros Ok, ¿por qué me banearon? Bueno, se podría decir, bros Que fue por una situación muy random, ¿vale? No me robé nada No me metí en problemas con nadie No insulté a nadie Tampoco tuve ningún problema legal con nadie de aquí Sin embargo, sí tuve un ligero problema muy random Y les voy a explicar por qué Como ustedes se habrán dado cuenta, bros Y también amigos editores Que estarán viendo este video Se darán cuenta que tengo muchas personas O al menos tenía muchos amigos Que me apoyaban haciéndome miniaturas para mi canal Esto significa, bros Que yo, afortunadamente, me hice de amigos Que me solventaban ese trabajo Para que yo no tuviera que estar editando Y todo eso, bros Entonces, les agradezco muchas gracias A todas esas personas que me apoyaban con eso Entonces, yo siempre ponía con toda confianza Las miniaturas que me daban Porque en realidad yo jamás las veía en otros canales ¿Saben? Era legítimo trabajo de ellos Esto sucedió con un par de miniaturas, bros Esa fue la situación Un par de miniaturas que yo puse en mis directos Pero, como les dije No fueron miniaturas que yo me robé Tampoco fueron miniaturas que yo tomé De algún lugar que no debía Ni se lo quité a nadie, ¿vale? Yo las usé con la confianza De saber que un amigo Me las está editando para mí Y pues, desafortunadamente, no, bros Me metieron a una strike Por usar contenido que no era mío La verdad, locos Yo no supe qué hacer Me puse en contacto con la persona Que me dio a mí las miniaturas Le dije que si eran en realidad suyas Y él me dijo que no Que parte de la miniatura La había tomado de otra, ¿vale? Entonces, ese fue el primer problema El segundo problema fue Que la persona de la que tomó las miniaturas Es una persona que vive en Estados Unidos Es una persona que habla solamente en inglés Y ese es un gran problema, bros Porque, por lo que noté Es una persona muy tóxica También es una persona Con la que no se puede llegar a ningún acuerdo Y la verdad, bros Créanme que yo prácticamente le rogué Me denigré por intentar llegar a un acuerdo con él Inclusive le planté una oferta monetaria Para que me quitara la denuncia, ¿no? Al final de cuentas El error no fue mío, bros Sí fue mío por hacerlo Por utilizarlo Pero no fue como tal Como si yo hubiera tomado eso Sin embargo, pues eso Él no lo sabe, ¿no? Yo se lo dije Pero no lo quiso entender La persona no quiso llegar a ningún acuerdo conmigo Solamente me ignoró Y es entendible, ¿no? No tienen esa necesidad De llegar a un acuerdo conmigo Cuando el que cometió el fallo Fui yo Me puse en contacto con la persona Que a mí me pasó las miniaturas Como si fueran de él Y desafortunadamente creo que le entró miedo, bros Yo le pedí que por favor hablara con la persona A la que se los había robado Entre comillas, ¿no? Porque le editó él un poquito más Entonces No me contestó Primero me bloqueó Y después dio el perfil de baja O lo eliminó No sé Simplemente ya no aparece Entonces Eso sucedió con esa persona, bros Yo pues desafortunadamente Intenté seguir poniéndome de acuerdo En contacto con esa persona El youtuber También por correo electrónico Y no No se pudo, ¿vale? Entonces Pues nada, bros Créanme que yo me denigré Todo lo que pude Pues al final de cuentas Por Por nosotros, ¿vale? Porque Ustedes son una comunidad Que yo quiero mucho Que yo aprecio mucho Y créanme lo que Extraño mucho Desafortunadamente Locos Ya no voy a poder utilizar Mi canal Para hacer streams Hasta el día 4 de febrero Pero afortunadamente Hay personas Como Mary Que Me dijeron Que no me preocupara Que me iban Se los voy a decir Tal cual, bros Que ellos me Hasta ahora Solamente ha sido Mary Pero yo tengo Fe En que hay otras personas Como Grossi Como Serial Así, bros Que todo el tiempo Me están donando Entonces Parte Bueno, creo que De situaciones de dinero No voy a hablar aquí Lo voy a hablar más En Instagram En un directo Que haré después Entonces Hasta ahora Pues Mary Me ha dicho Que me va a apoyar Monetariamente Con PayPal Para reemplazar Un poquito Lo del partner Que ganaba Los que estuvieron En mi transmisión De Instagram Ya les dije Porque esto es importante Y antes De que empiecen A hablar Los haters Y todas esas personas Envidiosas De mi Sobre estos asuntos Neta Mejor piénsenselo antes Y entérense bien Antes de hablar de mi ¿Vale? Entonces Desde aquí Un GG A Mary Muchas gracias Bro Tengo confianza En que lo va a hacer Desafortunadamente Bro No puedo utilizar Ahorita mi PayPal Porque El gran Frank Locuras Me hizo Hace mucho tiempo Una donación Como de 300 dólares Donación Donación Que fue declinada No completamente Pero si fue declinada Una parte Como de 100 dólares Hace como Unos 3 meses Su papá Creo que La declinó Entonces A mi Me bloquearon El PayPal Y se quedó Estancado Todo mi PayPal Hasta que yo Vuelva A Meterle dinero A PayPal Para pagarle A su papá El está intentando Ahorita quitar Todo eso Y también Serial Me hizo Hace Como dos meses Una donación Como de 30 euros Me los quitaron Bro Entonces Todo eso Como que Está ahí Estancado Un problema Ahí que hay Entonces Por ahora No tengo PayPal Al cual me puedan donar Voy a intentar Hacerme Otro Ya estoy En trabajo De eso Y sería la manera En la que Podrían apoyarme Ustedes Directamente Porque obviamente No les había Dicho esto Pero yo voy a Seguir haciendo Directos En mi canal Secundario Que es el De Clante S Que muy seguramente Estará en la descripción De este Video Ahí voy a seguir Haciendo directos Pero obviamente Ese canal no monetiza Y tampoco tiene Super chat Entonces no me pueden donar Para que aparezcan En los recuadros De colores Solamente va a poder Hacerse por PayPal Vale bros Entonces También Quiero decirles Que este Canal Al de Javicar No lo voy a dejar morir Voy a seguir Subiendo videos Aquí Para que no se desactive Por completo Para que cuando yo Regrese A este canal Pues la gente Sepa que yo Seguía subiendo Contenido Entonces Voy a seguir Subiendo videos A este canal No todo Relacionado A Fortnite Es lo mejor Tengo unos planes Ahí de videos Que voy a hacer Que muy seguramente Les van a gustar Y créanme Lo que va a ser Para ustedes Va a ser algo De trabajo Pero no importa Al final de cuentas Es algo que me gusta Es algo que quiero hacer Y la verdad Es que me la paso Increíble con ustedes Yo sé que hay muchas Personas que Yo sé Inclusive Que en mi otro canal Ya está muerto O sea En teoría Ya no va a agarrar Tanto hype Como cuando lo tenía Antes Pero No pasa nada Yo estoy Yo voy a estar ahí Para los que quieran Estar en mis transmisiones En vivo Y ya no Me extrañen tanto Ni yo tampoco los extrañe tanto Porque de verdad Que sí Es importante para mí Es una manera De desahogo Para mí Hacer mis transmisiones En vivo Para hablar con ustedes Es Dios Algo que necesito hacer ¿Vale? Entonces Como se los dije En mi canal principal Que es este Se los digo también En el otro No me interesa Tener una O mil personas Mientras sea de corazón Y sean personas Que en realidad Estén ahí Para querer apoyarme Yo les agradezco Muchísimo Bastante ¿Vale? Así que Pues nada Esto fue todo Ya les expliqué Por qué fue que me sucedió Todo esto Si te gustó el video Pues solamente deja tu like Compártelo Yo sé que muchos de mis suscriptores Son amigos Entonces cuando vean este video Compártanselo a ellos Para que ellos sepan La verdad Sobre mi canal ¿Vale? Entonces recuerden Suscribirse al canal Que está en descripción Yo creo que por esta semana Voy a dejar las cosas Un poco tranquilas La siguiente Ya estaría entrándole de lleno A mi canal secundario Con las transmisiones en vivo ¿Vale? Entonces recuerden Que si alguien quiere apoyarme Por medio de Paypal Con una donación Los videos que yo suba A este canal Obviamente Serán mencionados Las personas que me apoyan Así que Pues nada Usen mi código de creador También JaviGamingYT En la tienda de Fortnite Ya que sería de la manera Más directa Que podrían apoyarme Ahí les dejo mi canal En la descripción Esténse atentos Tanto a mi Instagram Como a mi canal Porque en cualquiera De las redes sociales Que tengo Puedo subir noticias Importantes Y pues nada De verdad Un abrazo enorme A todas las personas Que se han preocupado Por mi Y que me han estado Enviando mensajes De verdad De todo corazón Les agradezco mucho Les mando un abrazo Muy fuerte Bendiciones para ustedes Y para sus familias Y pues nada Bros Cuídense mucho Cracks Hasta luego Un abrazo Un beso En la frente Y pues Adiós Bros Bye